¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tiene un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 2. Y es que a cambiar al día martes, este desafío nos dice que busquemos latas de aerosol en muelles mugrientos y en Parque Placentero. Así que vamos a enseñarles dos ubicaciones para terminar este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío lo más rápido posible vamos a venir a Parque Placentero y vamos a venir primero a esta casa que se encuentra aquí. Les pongo en el mapa, ahí está. Y es que aquí vamos a tener nuestra primera latita de aerosol. Bastante fácil. Y luego, luego vamos por la segunda que se encuentra aquí enfrente. Vamos a venir a la casa aquí enfrente, la casa amarilla. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra segunda lata de aerosol. Nosotros la recogemos y ahí está el desafío completado. La ubicación de la primera es aquí y de la segunda es acá. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil para hacer este desafío. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.